Música ¿Qué tal amigos? Los saludo desde el Agroparque Sabio Mutis Mi nombre es Ismael Sánchez Este lugar, Agroparque Sabio Mutis, está ubicado entre Tena y La Mesa Cundinamarca Estamos en la Ciudadela de las Abejas, nativas sin aguijón Este lugar está dedicado a la protección, conservación y educación alrededor de las abejas nativas sin aguijón En este lugar hay 42 especies de abejas nativas sin aguijón Los invito al recorrido a la Ciudadela de las Abejas Acompáñenme Música ¿Qué tal amigos? Para explicar un poco por qué estas abejas están en una caja fuerte Aquí se explica el por qué están en una caja fuerte Es porque ellas necesitan un lugar seguro Un lugar cálido para ellas hacer su colmena El nombre común de esta especie es Enredapelo o Trozapelo Su nombre científico es Escatotrigona La miel de esta abeja es muy buena y muy benéfica para los humanos Nuestro recorrido aquí en la Ciudadela de las Abejas Comienza aquí donde está esta caja fuerte Que hay una especie de abejas que se llama Enredapelo Su nombre común es Enredapelo Su nombre científico es Escatotrigona Aquí explicamos un poco el por qué la caja fuerte La caja fuerte representa para ellas un lugar seguro, cálido Dentro de la caja fuerte se le hizo la colmenita a estas especies en cartón Para aislarla del metal Continuamos el recorrido por la Ciudadela de las Abejas Aquí vamos a explicar un poco qué es la meliponicultura Y qué es la apicultura La apicultura es cuando se trabaja con abejas apis Que es la apis melífera o la apis doméstica Acá en el agroparque trabajamos con la meliponicultura Que son las abejas nativas sin aguijón De las 42 especies que se encuentran acá en el agroparque Sabiomutis En la Ciudadela de las Abejas tenemos 8 especies Entonces vamos a continuar el recorrido para presentar otras especies Nos encontramos en este lugar donde están las angelitas O su nombre científico que es Tetragonisca angostula Es una de las especies de abejas más chiquiticas Que tenemos aquí en el agroparque La miel de esta abejita es muy apetecida por los otámicos Tiene propiedades curativas La utilizan para cicatrizar Entre otros Poseemos a destapar una cajita Para mirar por dentro Cómo es su estructura Y para mostrar dónde queda ubicado la miel Dónde queda ubicado el nido Esta partecita por donde entran estas abejitas Se llama la piquera Esto es un buen síntoma para uno observar Para uno saber cómo está por dentro la colmena Si la piquera está bien así Abiertica Bien colorida La colmena goza de buena salud Cuando la colmena empieza a tener alguna anomalía La piquera empieza a minimizar Y a coger un color café Entonces estas están saludables Todas Vamos a proceder a destapar una cajita Para mostrar por dentro La cinta de mascarar es muy importante Para sellar bien Cualquier entrada De luz O de aire Hacen su panal Hacen su lugar donde almacenan la miel En la parte de encima Estas son cajitas tecnificadas Están en cuatro partes Es nidario 1 Nidario 2 Melario 1 Melario 2 En la parte de arriba Si yo quiero cosecharlas Solo levanto esta parte Y saco donde está la miel Los potes que están sellados Como este Como este Son mieles maduras Los potecitos que están abiertos Son mieles frescas Continuamos el recorrido Aquí tenemos otra especie De abeja nativa Una de las maneras Para uno diferenciar Una especie De otra Algunas por el tamaño Y otras Que es por la piquera La piquera es por donde Ellas entran Si Por donde ellas entran Y salen Mira Aquí va entrando Entonces las piqueras Son diferente tamaño Y diferente color Y la abeja Es un pitico Más grandecita Que la que Vimos allá atrás Que la tetragonisca angostula Estas le dicen Angelita grande O su nombre Científico Es mulata Continuamos el recorrido Aquí le presento Otra especie De abeja nativa Sin aguijón Su nombre común Angelita negra O su nombre científico Frisio melita negra Esta es una de las especies Que más están amenazadas Acá en Colombia Obviamente todas las abejas Están amenazadas Pero esta es una de las especies Como más amenazadas Y también es una especie Que no hace piquera La piquera es por donde Ellas entran Entonces esta es una De las especies Que no hace piquera Continuamos el recorrido Por la ciudad de las abejas Aquí presento Otra especie de abeja Que su nombre científico Es nanotrigona Esta ya es de la especie De las trigonas Una característica Muy pronunciada Que tiene esta especie Es su piquera La piquera Es por donde Entran Esta es Tetragonisca angostula La piquera es diferente Esta es una piquera Muy larga Estas especies de abejas Las persiguen Otras abejas Que se llaman La abeja del limón Y la abeja del limón Lo que hace es Destruir la colmena Dentro Y roba sus Sus recursos Que estas especies tienen Estas abejitas Hacen esta piquera grandota Cuando se sienten amenazadas Sellan aquí Con propóleo Como sabemos En el mundo Hay aproximadamente 20 mil especies de abejas El 75% Son abejas solitarias Abejas que Viven sola Como su palabra lo dice El 25% Son abejas que viven En comunidad En colonias O en colmenas Aquí en el mundo El agro parque Se fabricaron Estas casitas Para las abejas solitarias Hay unas especies De abejas solitarias Que es como La abeja de la orquídea O otra especie Que se llama La abeja trozadora Que hace Los cortecitos de hojas Y sellan los huequitos En la madera Aquí hay una casa También para las abejas solitarias Por aquí tenemos Abejas que están Con sus huevos Sus huevecillos Las abejas solitarias No producen miel Las abejas solitarias Lo que hacen es Recoger polen Y en el polen Es donde ellas ponen Los huevitos Y así sucesivamente Se reproducen Aquí tenemos Otra casita De abeja Tetragonis Cangostula Esta se puede Mirar por dentro La idea es No molestarlas tanto Pero esta se tiene Para muestrar Para hacer el muestrario Que está con vidrio No les va a entrar Aire Ese propóleo Las pega muchísimo Aquí se puede Observar por dentro Donde tienen Los cestos De la miel La colmena Obviamente No se va a poder ver Porque ellas necesitan Total oscuridad Para poder Reproducirse Ellas allá adentro Se comunican Por medio De vibraciones Y también Por feromonas Estas especies Tienen En la colmena Está La reina Están Los zánganos Y están Las abejas Obreras Son tres tipos De abejas Que se encuentran En una colmena También Ellas tienen Celdas reales Donde está La futura Princesa Ya Una vez La futura princesa Quiera Hacer su colmena Ella Sale con Con el grupo De machos Y algunas Obreras Y hacen nido En otros troncos En otros lugares Donde haya cavidad Y ellas Sientan Que tienen Protección Ahí Hay una manera Muy fácil De reproducir Estas abejas Que son Con dispositivos Atrayentes El dispositivo Atrayente Consiste en Hacer Como unas casitas Con botellas PET Ya les voy a mostrar Aquí tengo Un dispositivo Atrayente Que es algo Muy sencillo Que es una botella PET Una botella Gaseosa Dos litros Se envuelve En papel Periódico Y se pone Se forra Con plástico Negro O bolsas Por dentro Lleva un derivado De cera Y propóleo Se le hace un huequito En la tapa Y esto se llama Un dispositivo Atrayente Y aquí Que hacemos Reciclamos Las botellas Y le damos La oportunidad Para hacer Una nueva colmena Y esto se pone En algunos lugares Específicos Esto se llama Dispositivo Atrayente Así De esta manera Se reproducen Más las abejas Y no las sacamos De su entorno Natural De los árboles Ni nada De eso Hay dispositivos Atrayentes Que se han puesto Hoy Y mañana Voy y reviso Ya tiene abejas Aquí tengo Otra especie De abeja Que es la abeja Más pequeñita Que hay de las meliponas Le llaman La abeja del sudor Que ya mantienen Pegado O lambaojos Su nombre Científico Es plebeia Aquí se hizo Una colmenita Para poder observar Un poco por dentro Porque son muy pequeñas Si se fijan Aquí en la piquera La piquera Es muy diminuta Son unas abejas Muy chiquiticas Demasiado chiquitas Hola amigos de TV Agro ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandra Sastoque Soy fotógrafa profesional Y me encuentro En el agroparque Sabio Mutis Realizando apoyo Para mi proyecto De investigación El cual habla De las abejas Y la importancia Que estas requieren Para nosotros Tanto a nivel Ambiental En nuestro ecosistema Como al nivel Social Es algo que Realmente pasa Desapercibido Y el agroparque Tiene una temática Muy fuerte Con las abejas meliponas No sé si sabían Pero pues La abeja cotidiana La convencional La que todo el mundo Ubica cuando piensa En una abeja Se llama la apis melífera Sin embargo Nuestra abeja nativa No es esa Esa es una abeja Introducida Que llegó con la colonia Nuestra abeja nativa Es la abeja melipona Que es una abeja Sin aguijón No requieren No afectan De ninguna problemática Porque no pican Y estas producen Una menor cantidad De miel Por este motivo No le brindan La importancia Que estas abejas Requieren Bueno amigos de TV Agro Espero les haya gustado El recorrido Aquí por la ciudadela De las abejas Que está en el agroparque Sabio Mutis El agroparque Sabio Mutis Está ubicado en Teretena Y la Mesa Cundinamarca No olviden seguirnos En nuestras redes sociales Hasta una próxima oportunidad Subtitulado por Jnkoil